hola amigos bienvenidos a los análisis de 3R en review os presento de la casa 2XU sus mallas largas las 2XU Thermal Compression Tights estas mallas que vemos puestas aquí más gruesas pensadas como dice su nombre para dar potencial térmico y que podemos usar para calentamiento podemos usar en los días más fríos de invierno correr con ellas o incluso si vamos a alguna carrera queremos calentar calentamos primero con ellas y luego podemos usarlas ya una vez caliente más frío que vamos a ganar con eso que se active mucho más rápido la circulación que el riego sanguíneo funciona mucho más rápido al final vamos a estar dándole un plus de calor nos va a ayudar y además incorpora la tecnología 360 grados de compresión estas mallas de aquí las 2XU Thermal Compression Tights os lo voy a ir enseñando por detrás primero detalles de la casa 2XU ahí lo tenemos allá abajo esa X este mapeado con la costura completamente por la parte exterior buscando una mejor sujeción dando brindando ese 360 grados de compresión y ese mapeado que nos da mucho más refuerzo aquí sobre todo en los cuadríceps es donde se nota mucho más la compresión veremos qué tal funciona en carrera igual que en los gemelos en la parte trasera también se nota mucho más comprimido todo y que toda la malla en sí ofrece buena compresión deciros cuando vayáis a comprarla muy importante lo decimos siempre con las prendas 2XU no es el tallaje normal fijaros que hay un mapa que nos da en función de nuestra altura y nuestro peso que mallas vamos a tener que llevar porque porque esto lo que hace de acuerdo es buscar que la malla sea de nuestra longitud de pierna y según nuestro peso también de nuestra musculatura para ofrecer la compresión adecuada no se basan sólo en una SLM sino que tiene muchas más importante cuando vayáis a comprarlas finalmente sujeción en la parte superior un cordón para darle mucha más sujeción y también en esta parte fijaros también incorpora vale un bolsillo para cuando salgamos a correr pues poder guardar las llaves del coche o las llaves de casa os enseño por dentro esa opción termal como consigue darnos es este terciopelo muy muy suave vale el que nos va a dar ese plus mirarlo aquí ese plus de termicidad que va a retener el calor deciros que se ponen de forma muy ajustada vamos a tener que ponernos las como si fuesen unas medias de mujer vamos a tener que ir subiendo las poco a poco hacia arriba buscando esa compresión deciros que es llevan protección antibacteriana con esto lo que vamos a conseguir es que no acumulen sudor que no acumulen malos olores a través de los lavados y también nos va a brindar protección de 50 contra el sol estas son las mallas 2xu thermal compression tights como siempre os animamos a que leáis en la review en nuestra web en traelrainreview.com o sigáis todas nuestras novedades en nuestras redes sociales o en nuestro canal youtube hasta la próxima